Claman falta peleada Vargas, Martínez Vamos, ahora sí Gana Paolo Guerrero, Perú quiere el segundo tanto Atención al ataque, insiste Perú, ahí está el panorama Gol, gol Gol, carajo Gol, peruano, golazo de Vargas Quemando el arco de Martínez Acepta a los Martínez, acepta a los Martínez Vargas fue más, gol de cerveza cristal Se lo canto a mi patria Así te queremos ver Perú, así te queremos ver Perú ganador El grito de América en toda la República Lo escucha el mundo, ese disparo violento Irresistible para los colombianos Gol, peruano, comenta Gonzalo Núñez Estaba mal parado ya Colombia, asumía demasiados riesgos Y apareció muy bien Paolo Guerrero para robar la pelota y hacerla justa Lo dejó en posición de gol A lo cobarda que se acomodó Lo puso delante del pelotón de fusilamiento al arquero Martínez Y le pegó un fierrazo para poner el 2 a seguir Por un momento Aquí está el gol Perú, no se lo hacen bien Paolo y el gol, Paolo y el gol Va Paolo, va Paolo Es buena la tarea de Ronald Valdés Le quedó añol para tirar un buen centro Lo busca Claudio, ahora Claudio pelota arriba Lo sobró a todos Ahora el centro vendrá del otro lado con el loco Vargas El centro de Vargas arriba, Claudio está El rechazo del arquero Ahora le va a quedar a Martín Abajo tenía que ir Martín Y ahora, y ahora se viene Bolivia para la contra Es buena la tarea de Vargas Pégale al arco, loco Pasó Vargas, qué gol de Vargas Qué gol de Vargas, qué gol de Vargas ¡Gol! Peruana apareció Vargas Apareció empujando Apareció metiendo Y después cuando Valgún esperaba el centro Decidió Vargas romper el arco a Suárez La clava arriba Y en 16 minutos nos dice que ahora estamos Perú 1, Bolivia 0 No sé quién saca a loco Vargas de esa franca izquierda ¡Gol! ¡Gol peruano! Juan Manuel Vargas Impecable, tiro libre Gol de cerveza cristal ¡Gol! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! El Chorri en el balón detenido El rebote fuera del área Y le dio Le dio de una Lo empujó el estadio